Siempre escribimos para nadie y luego nos escuchan los alguienes. ¡Qué buena sombrero para rondar por esa cabeza! ¡Anda! Viene de mi poeta favorito de estas generaciones, que lo escuché el otro día. ¿De la grúa? ¿El de la grúa? Es el poeta de la grúa, del albaicín, y me encantó mucho. Ahí está. Que lo sepáis. Ahí, por favor, dice. Venga. Vámonos. Escribo palabras para nadie. Nadie me lee y su silencio lo dice todo. Escribo cartas de amor desde el fondo del abismo. El abismo se sonroja y me devuelve a la superficie. Entonces escribo él y trosecándose al sol. Lúbrica danza de cucharetas. De repente tengo siete años y leo obsesivamente sobre la extinción de los dinosaurios. Regreso a mis cuarenta y un años de cuarentena y escribo droga dura para los amantes del crossfit. Imágenes indignas diseñadas para que te sientas mierda y así compartas algo con el autor. Escribo palabras para nadie. Siempre, incluso en la soledad más absoluta, he estado con nadie. Nadie me comprende. Y sabemos qué poesía nos gusta, qué jazz nos gusta, y casi todo lo que nos gusta está muerto. Pero yo sigo escribiendo. Nadie está a mi lado. Charles Mingus está a mi lado. Estoy rodeado de más o menos ajenas ausencias y nunca va a parar de llover. Yo ya estoy más aquí en lo escrito que ahí en lo otro. Y el túnel está precioso en esta época del año. Sueño con la caricia de las abejas. Cuando me transforme en delicada flor. Vivo en la línea entre la frase y la canción. Y la sensación que me dan capullos por abrirse. Soy un lince y mi musa es un putón del malecón. Por cada revolcón me cobra un colocón del quince. Aún queda nada por contar. Lana voy a cortar, visitar y marchitar sitio. Inspiración en vitro, en vidrio te invito. Repito escrito, reciclo más letras que letros. Yo entro al cuarto cuando no hay nadie en el piso. Media estrofa, esa es la gasofa que preciso. No soy conciso, estoy como una puta cabra. Habla cadabra, de preso, presa, de un hecho tocón. Graben los cristales cuando abro mi Biblia. Y traen perras noticias que las de Susana Griso. Se me da de puta madre rapear y todo eso. Y se me da fatal mezclar la vida con agua del grifo. Nunca ver confeso, por eso no me pesa. Saber que tengo medio cerebro pegado con fiso. Que las más antiguas me ven y sus antiguas. Y yo sigo sin recibir señales de Jesus. Nada y sin lidiar con mis tendencias ilícitas. Perdí la conciencia en algún lugar de Wichita. Me queda una chinita para un beta y medio gramo. Soy un poni bravo, siempre me ando con chiquitas. Todas tus mierdas las canté. Te lo juro, hace diez años. Pero a nadie le encanté. Dicen pa' qué. Si ya has estado escrito, ya has estado hecho. Ya has estado puesto en internet. Todas tus mierdas las canté. Te lo juro, hace diez años. Pero a nadie le encanté. Dicen pa' qué. Si ya has estado escrito, ya has estado hecho. Ya has estado puesto en internet. Dicen pa' qué. Y B